Iniciamos nuestra emisión de noticias con información de seguridad, porque se realizó el primer Consejo de Seguridad del 2022 en Tuluá, en donde se dio a conocer de las estrategias que se implementarán en la Villa de Céspedes. Se realizó el primer Consejo de Seguridad del año 2022, el cual contó con la presencia de la cúpula militar y de policía del municipio de Tuluá, así como delegados de la Fiscalía Seccional y el mandatario local, en donde se entregó un balance de la lucha contra los diferentes flaqueros delictivos durante el año 2021. En el primer Consejo de Seguridad del año 2022 se analizan los resultados del año que terminó y establecemos estrategias entre todos los responsables de la seguridad de los tuluáneos para que el 2022 sea aún más seguro para los tuluáneos. Lo primero, decir que en el 2021 se presentaron 22 homicidios menos que en el 2020. Fuimos en el municipio del Valle del Cauca que más redujo la tasa de homicidios. Dos, en total 695 capturas, de ellas 562 en flagrancia. Recordemos que hubo 77 allanamientos a inmuebles donde se permitía, se cometieran delitos, 77. Durante el 2021, Tuluá fue el municipio del Valle del Cauca que logró una mayor cifra de esclarecimientos de homicidios registrados durante este mismo año, llegando al 25% de los casos. Es que hubo un esclarecimiento de delitos histórico en Tuluá y el mayor del Valle del Cauca, 25% de los delitos que se cometieron en el 2021 fueron esclarecidos en el mismo año por nuestras fuerzas militares de policía y la rama judicial. 47 capturas en flagrancia por el terrible delito de extorsión, el que más combatimos. Ello demuestra que vale la pena denunciar. Se logró la creación de un nuevo juzgado de control de garantías que sirve para agilizar los procesos de legalización de capturas y llevar a buen término el trabajo operativo de la fuerza pública. Gracias a la presión que hicimos todos en el 2021 se creó un juzgado más de garantías, lo que nos da la tranquilidad de que hay otro juzgado con otros funcionarios judiciales impartiendo justicia y legalizando el trabajo de campo que hacen las fuerzas militares y de policía y el CTI. Y en el 2022 seguiremos trabajando. ¿Qué pedimos? Comerciantes, ciudadanos, empresarios, ayúdenos con la información y denuncien para tener un 2022 mucho más tranquilo y sigamos mejorando estos índices de seguridad. A la par con todo esto, vamos de la mano de las estrategias como las TAS, Programa PESES y CEI, que todas llevan a prevenir que estos grupos delincuenciales que hoy estamos combatiendo con resultados, sigan teniendo como meta ir a reclutar o instrumentalizar nuestros niños y niñas y adolescentes.